Ahí está, ahí tenemos un lenguado, mira, mira un lenguado Un amarradito con los tranzuelos número 7 Como juega en la segunda ya la barrilla acá no va Ahí viene señores Este es el lenguado que ha malogrado mi carrete Se han roto la manilla Parece que hay una picada señores Parece Vamos a ver, vamos a tantearlo bien Creo que sí es Esperemos que sí sea un lenguado Esta comida no es la segunda comida Ahí está, ahí lo tengo Ahí lo tengo señores, ¿ves? Ahí lo tengo, en la segunda comida le di O se fue creo, no Ahí está amigos, ahí está Creo que es uno chico nomás Pero vamos a verlo, vamos a ver De repente a veces en el último instante Se hace grande, ahí está Ahí está Miren amigos Ya lo partió el pejarria Se dieron cuenta cuando yo les dije, les comenté Ahí está comiendo, está comiendo, está comiendo Dije, ya, esa es la segunda comida que dio Empezó a correr así Cuando en la primera comió se quedó sentado ahí el lenguadito Y yo esperé Si yo hubiera seguido cobrándole, jalándole, jalándole Le hubiera quitado de la boca Entonces yo le he esperado a que siga Que dé el segundo, a la segunda comida Y entonces en la segunda comida empezó a comer Pero el lenguado, ¿qué hizo? No se quedó quieto ahí Empezó a comer y a correr un poquito a jalar Entonces yo tenía que darle su jalón nomás Y hubiera esperado la tercera, la tercera comida Le hubiera dado de adentro, en las tripas Y ahí le hubiera enganchado Como fue la segunda ya lo agarré de acá nomás De la llaga ahí, lo saqué por fuera Ahí está, miren el lenguado Primero Es el primero Vamos a seguir intentándole Yo creo que así se va a salir uno más Yo creo que así se va a salir uno más Listo Ya tenemos listo nuestro pejarrey Bien amarradito con nuestro anzuelo número 7 Es importante que el pejarrey esté recto No tiene que estar así, ni así Tiene que estar derechito, recto Ahí como lo ven Con su plomadita Mira, del anzuelo a la plomada Es una cuarta Dos cuartas para los que preguntan Y ahí para allá es igual Otras dos cuartas más Y ya viene al líder Y al multi Eso es todo A pescar Y ya viene al líder Y ya viene al líder Ahí está, ahí tenemos un lenguado, un lenguado señores, miren un lenguado, ahí está, ahí tenemos, 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 es arriba, arriba Ya, ya, oh no, que no se queme el cordel, ahí abajo está luchando señores, pero no caerme, ahí abajo está señores, ahí abajo está luchando Ahí está, allá Ahí está, arriba ya Es que no es por levantar muerto Ahí está Miren señores Ah, porque sabe bonito Ahí viene señores Cómo lo voy a levantar Es que el carrete no puede hacer tanta fuerza señores Lo voy a llevar para allá Y él intenta levantar con el carrete Uy, ya ves Este carrete Este carrete es simple, no pasa nada Voy a intentar levantar así Sin hacerlo rozar Porque Si no se va a ir mi lenguado Es el único Ahí está Lo voy a llevar hasta este lado señores Lo hubiera hecho al principio así No lo hice así porque se metió adentro Adentro se metió Ahí está Ahí abajo está el lenguado Vamos a ir hasta abajo Pero Sin que me caiga de acá al filo Puedo resbalar y me puedo caer Ahí abajo está el lenguado Ahí la ola no A ver lo puede hacer rozar ahí Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está el lenguado Miren la viva El lenguado Con el pejarrey Ahí está el lenguado Miren mis amigos Aquí está el lenguado Este es el lenguado que ha malogrado mi carrete Se ha roto la manilla Este carrete no es No es para hacer levantar así Peso muerto, no Para arriba Es para pura playa así Para que tú retreses Con la caña así para atrás Y ya se escondeo Y sacas normal el pescado Pero yo como estaba pescando ahí en el alto No lo pude levantar para arriba Con la caña así normal Pero con el carrete no lo pude hacer hacer fuerza Es por eso que lo intenté sacar por ahí Por arriba Porque el lenguado se había metido ahí debajo Se había metido ahí Se había metido ahí una rectija Y ahí se había enganchado con el sargazo Está bien vuelto Y entonces lo tuve que levantar Entonces la última opción fue Ya cuando el lenguado salió de ahí Trajeros para acá Pero ya el carrete ya estaba malogrado Ya pues Y por acá lo malo saqué también Y aquí está Y con qué lo hemos pescado Con el pejerrey Ustedes han visto Cómo es el encarnado de pejerrey Y ahí está Siempre es efectivo para mí Ahora vamos a Hacer una cocina de este lenguado Vamos a cocinar Qué plato saldrá Qué plato Que podrá salir Ya veremos Ahí también Pejerrey La carnada Como ven Está bien amarradito ahí Firme Y ha sido bien efectivo Porque le he puesto Al lado de la colita Voy a suponer un ejemplo Normalmente yo lo tuyo El lenguado está echado ahí Y yo tuyo recogiendo El pejerrey Tiene así una dana El lenguado En la primera mordida Porque son tres comidas Que le da el lenguado En la primera chapa De la colita ahí Y ahí se queda quieto Se echa ahí Se queda echado ahí En la arena Y entonces Cuando yo siento eso Lo que tengo que hacer Es dejar de envolver Dejar de recoger Con el carrete Y estar al tanto ahí Alceder a que siga comiendo Porque son tres comidas Que va a dar En la primera Lo tiene ahí en la boca Y en la segunda comida Lo va a pasar Como para la gaya Un poco a la gaya Ahí también puede ser Una opción Para darle su tirón Pero si es que El lenguado En la segunda comida El lenguado Empieza a comer Y a correr Así Ahí le puede desenganchar Porque hay otros lenguados Que en la segunda comida Solamente se quedan ahí Quietitos Y siguen comiendo ahí Entonces Ahí le puede dejar comiendo Hasta la tercera comida Entonces Una vez que lleguemos A la tercera comida Adentro Ya va a pasar hasta acá Y ahí es donde se le da El jalón El enganchón Y ahí es donde lo sacan El lenguado Pero como vieron Esta vez lo sentí en la segunda Ahí está Gracias señor Les doy una bendición señores No cada vez O cada rato Que se saca un escuade O una corvina Ahí está Para ustedes Un saludo para ti Para ti María Y para ti Mason Ahí está la pesca Vamos ver nomás ¿Ves? Ahora sí Vamos a ir a cocinar Este lenguadito Voy a mandar unos salubitos También Porque ya no puedo Seguir pescando Se me ha roto el carrete La maniga Y bueno También les voy a pedir Que compartan amigos Que compartan los videos Y eso me ayuda También a crecer Y a poder también Tener mejor equipo de pesca Poder estar equipado Y tener muchas cosas más Que es Todas las herramientas de pesca Y también Por poder hacer Algunos bonitos contenidos Para ustedes Y puedan disfrutar Bueno amigos Se vienen los saludos Se vienen los saludos Ahí estamos Bueno mis amigos Se vienen los saludos Llegaron los momentos De los saludos Esta vez Los saludos es Para nuestros amigos Para Carlos Enrique Velázquez Valdivia Bendiciones para ti mi hermano Gracias por estar viendo Nuestros videos Para Miguel Vilches Sánchez Saludos para ti mi hermano Para Carmen Cárdenas Para César Pariona Y sus hijos Para William Para Miguel Fanático de nuestros videos Que nos dan bien Saludos desde Santa Anita Desde Santa Anita Lima Saludos para Mario Quispe Esteban Y también para sus hijos Que son fanáticos De nuestros videos Que siempre están viendo Nuestros videos Para Joaquín y Franco Bendiciones para esa familia Saludos para Carlos Rivera Para Rafael Vázquez Para mi Totocayo Y para toda la familia Y bueno Aquí estamos Y no se olviden De seguir compartiendo el video amigos Y Y también Me estaba olvidando Los saludos De nuestros amigos Allá en Chincha Para Piero Ahí está Para su mamá Para Hermógenes Ahí está Ya se va a venir Otro saludo más detallado Así que En un próximo video Chau chau amigos Nos vemos Nos vemos Chau chau